Hoy el viento canta, mira al águila volar Siente el sol en tu pie, y en tu camino ve con fe Y si la noche fría está, en tu corazón un fuego siempre habrá Be strong, be brave, let courage lead the way Stand tall and know who you are Know who you are One heart, one soul, we're free to be unknown I know that you have everything Valiente Ser valiente Vivir feroz, vagar a otro lugar Todo lo que sueñas está en ti Valiente Firme 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 Gracias por ver el video